Mauricio Pochettino ha comparecido en rueda de prensa previo a disputar el encuentro de este sábado ante el Clement. A Pochettino le siguen los fantasmas de la eliminación en Champions ante el Madrid. En esta rueda de prensa volvió a hablar de lo sucedido en el Santiago Bernabéu. Y a raíz de estas palabras del entrenador, un periodista preguntó al estratega de si es verdad que en el vestuario existen problemas y que hay divisiones a raíz de la eliminación en Champions. En un principio Pochettino parece no entender la pregunta, pide a su compañero del staff que le traduzca bien y cuando ya lo entiende a su cara lo dice todo. No le gustó para nada la pregunta. Recordemos que en Francia la prensa ha filtrado problemas internos. Se habla de una división en el vestuario, el bando sudamericano y el bando francés. Pochettino ha desmentido estos rumores, aseguró que no es verdad, pero asimismo dejó un rostro de incomodidad absoluta que deja todavía más dudas. Además el Paris Saint Germain ha compartido un nuevo episodio de No Comment donde se ve el insight del equipo durante la semana. Aquí podemos ver imágenes importantes como el festejo de Messi junto a Ramos en el entrenamiento. Y otra imagen más que divertida, sin duda, es el festejo de Neymar a lo Cristiano Ronaldo que provocó las risas en el entrenamiento que hasta Mbappé lo regresó a ver. Estas imágenes que comparte el Paris Saint Germain contradicen cierta manera los rumores que hay divisiones en el vestuario. Por lo menos los videos que se comparten se ve a un grupo más tranquilo y ha superado la debacle de la temporada y concentrado para lo que les queda.